Vale ¿Qué coño? ¡Tengo una rata en el equipo! ¡Y no se esconde! Si me gusta, joder, si eres un puto rata pues al menos lo admites ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Histia! ¡Guys manejantes! ¡Fachet me entre! ¡Uy! ¡Es verdad que tengo una puta que el limón! ¡No te paro lo mal! ¡Muchas tristes! ¡Arrean el templo! Rel IPO C." 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 MAs C." explicarla Eso sí que no va a salir bien Lástima Bandillas en los dedos Menudos marineros Que tejan ir Como somos íntimas Del miedo Digo la inmensidad Ah Asegurando a Charlie Tendrán Dismontoradores De sí mismos Tendrán es pensar Tendrán la rueda Tendrán la rueda Tendrán la verdad Tendrán la verdad Tendrán la rueda Tendrán la rueda Tendrán la rueda Tendrán la rueda ¡Noooo! ¡Corre! ¡No! ¡Cabrón! ¡Dimension! ¡Hala! ¡Por listo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pero te he matado, Smurf! Es Smurf, ya, ¿no? Es Smurf, ya, ¿no? ¡Esperadlo! El enemigo está tomando bravo UAV enemigo activo Hemos perdido bravo Una respuesta aliado en línea UAV aliado en línea ¡Ah! Misión fallida, volved a la base Salvas... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!